Hola que tal amigas y amigos, soy Mr. Andrew y les traigo un nuevo video para el canal Hoy hablándoles de Chan Kong Sang, conocido como Jackie Chan en el Bajo Mundo, bueno no, en el Bajo Mundo no Pero si todos lo conocemos como Jackie Chan, este gran actor, arte marcialista, productor, escritor, filántropo, cantante Político, bueno, si me pongo a decirles todas las cosas que ha hecho este hombre en su vida Que ya cumple 66 años, pues créanme que es una lista muy larga, incluso tiene un grupo de K-Pop Entonces quiero contarles una reseña biográfica sobre él con datos bastante curiosos Pero para continuar, les invito a dar clic al botón que dice suscribirse y un clic a la campana que está al lado Así les va a llegar un mensaje totalmente gratis cuando suba un nuevo video Y bueno, es que él nació en Hong Kong y de pequeño sus padres trabajaban en un cónsul francés Él hacía pequeñas apariciones en cine y televisión desde los 5 años de edad Súper pequeñito, pero bueno, a los 10 años fue inscrito en una escuela en China Ni en la escuela de ópera en Pekín Allí pues él empezaría a hacer su entrenamiento marcial también Con un estricto maestro que escuchen muy bien Les hacía entrenar hasta 19 horas diarias Por increíble que parezca, allá esto es muy normal En esa misma escuela se encontraría con dos amigos que formarían los famosos 3 dragones Esos 3 dragones se llaman Samo Un y Yuen Biao Ellos pues se hicieron bastante famosos al interpretar y protagonizar grandes películas junto a Jackie Chan Pero bueno, no todo puede ser éxito y siempre hay bastantes problemas y altibajos en la vida En especial cuando las personas quieren un trabajo tan complicado como el de la actuación Y es que él, aunque inició en las artes marciales, practicó las siguientes Judo, boxeo chino, taekwondo, winchung, también estuvo entrenando Hapkido, que fue prácticamente una de sus bases Karate, Kung Fu del Este y hasta Jeb Kun Do Aunque en 1973 tuvo su primer papel protagónico En ese mismo año también firmaría un papel como villano Que le dio una gran acogida Para sus 17 años cuenta una de sus mejores anécdotas Es que tuvo el honor, el placer de estar en una escena peleando contra el mismo Bruce Lee Allí varias personas atacaban a Bruce Lee Muchos no se dan cuenta y uno de ellos es Jackie Chan Jackie Chan lo coge por atrás Trata de ahorcarlo pero obviamente Bruce Lee se zafa y lo golpea Él cuenta como una anécdota que Bruce Lee lo golpeó en verdad Pero obviamente estaban grabando y tenían que seguir con la secuencia Y ya después de terminar de grabar Bruce Lee se acercaría a él y le pediría perdón Él dice que el golpe no fue tan fuerte Pero como Bruce Lee era su ídolo Él empezó a quejarse que le dolía mucho para que Bruce Lee estuviera pegado a él Él siempre ha sido bastante humilde y ha hablado de forma abierta sus anécdotas Incluso cuando en 1975 llegaron sus fracasos comerciales Les cuento un dato bastante oscuro Digámoslo así Él le tocó trabajar en una película para cine adulto Porque ni siquiera conseguía trabajo como acróbata Crean que ha tenido que pasar por tantas cosas como muchos otros Pero así mismo vean todo lo que han obtenido después de tantos sacrificios Él obviamente dice que nunca lo volvería a hacer Y que simplemente iba a buscar internacionalizarse Motivo por el cual aunque lo sigue negando Pues podemos ver que sus ojitos achinaditos cambiaron Él se mandó a operar los párpados para verse más occidental Aunque bueno, él dice que no es así Es un respiro fue en 1976 Cuando lo llamaron para empezar a grabar como el nuevo dragón ¿Por qué? Porque Bruce Lee ya había muerto Y quería un reemplazo para Bruce Lee Pero Jackie Chan no quería ser el nuevo Bruce Lee Él quería ser Jackie Chan Él mismo lo dice, él mismo lo cuenta Y afirma que había muerto el héroe Y nacía el payaso Porque si bien sus primeras películas fueron de acción No tuvieron la acogida que se esperaba Aunque en el cine asiático Le iba bien, él siempre quiso internacionalizarse Entonces, ¿qué empezó a hacer? Él empezó a pedir que le dejaran unir Dirigiendo también las películas El humor con la acción Para eso mismo decía que había muerto el héroe Bruce Lee Y había nacido el payaso Fue en 1978 Cuando La Serpiente en la Sombra Empezó a generarle este reconocimiento Jackie Chan empezaba a crear ese estilo Tan diferente Tan propio, tan personal Que todos podemos ver en la actualidad En 1980 Intenta conquistar Hollywood El cine americano Pero fracasa totalmente Porque eran pues muy exclusivos Digámoslo así No exclusivos De... Que solo trabajaban entre ellos Sino de racismo Digámoslo directamente Era una forma de racismo Y entonces nos iban mucho con lo asiático Y siempre trataban de payasear lo asiático Ponerlos como lo gracioso Como lo absurdo Entonces él fracasó Y se centró nuevamente en Hong Kong Así que esto fue pues una gran caída para el Pero no se detuvo Así que en el 93 siguió otra vez Formando los grandes y los nuevos tres dragones Y empezaron a grabar algunas de sus películas icónicas Entre ellas La Armadura de Dios Que la grabó solo al estilo de Indiana Jones Como un cazatesoros Y le fue excelente Después con las otras partes de estas películas Con las otras versiones Fue que se internacionalizó ¿Cómo se conquistó Hollywood? Bueno es que en 1990 Él empieza a llamar la atención Pero especialmente les hablo de 1995 Cuando crea la película O trabaja en la película Derrujido en el Bronx O Rumble in the Bronx Disculpen mi inglés Pero bueno yo se que me entendieron Es una película muy buena Es difícil de descargar de internet Porque en YouTube no está Le tocó no buscar los leaks Él hace parte de un hombre Que llega a un sitio a vivir Es un sitio donde hay muchas pandillas Y empiezan a atacarlo Por defender a una supuesta mujer Defender el vehículo de su tío Pasan muchas cosas Y esa película Fue tan excelente Que se ganó el respeto del cine americano Y empezaron a abrirle las puertas Para que fuera el mismo Jackie Chan Aparte de eso hay algo muy especial Y es que él hace todas sus escenas de acción Por eso mismo ha estado muy cerca a la muerte Su herida más grave Fue en la película de la armadura de Dios Donde sufrió una caída Y uno de los huesos del cráneo Se le incrustó en el cerebro Y tuvieron que hacerle una cirugía Casi que se nos va Jackie Chan Prácticamente iniciando De forma grande Grande como pues es hasta el día de hoy Incluso en algunas películas Como Rugido en el Bronx Sale con un zapato que es falso Que es una goma Limita a un zapato Para no mostrar que se había fracturado En un salto durante la película Y tenía un yeso A este nivel de profesionalismo Y así mismo En otras películas ha hecho Con caretas Escenas que harían los stunts O dobles de acción Y es el mismo Jackie Chan Porque hay otros actores Que hacen escenas de riesgo Pero no las hacen todas Él si las hace absolutamente todas Les cuento que entre los idiomas Que habla Que son muchos Está el mandarín Inglés, coreano, japonés Tailandés El lenguaje de señas Americano También le encanta la música Por eso es un famoso cantante Y aunque muchas personas No lo sabían En algunas de sus películas Las canciones que suenan Él no solo las escribió Sino que también las interpreta Acuérdense que él estudió En la escuela de ópera De Pekín Entonces siempre le gustó Y no solo eso A él le encanta El K-pop No sé cómo se pronuncia La verdad Y por eso Él fundó Una agrupación muy famosa Que se llama JJCC Imagino que en inglés Era JJCC Pero bueno Tampoco lo sé pronunciar Pero él creó Este grupo de música Muy famoso de K-pop Porque a él le encanta La música Ha tenido algunos problemas Con sus hijos Por ejemplo su hijo Casi le dan sentencia de muerte Yo creo que por ser Hijo de Jackie Chan O de Chan Kong San No lo ejecutaron Porque estando en China Le encontraron droga Y allá eso es un delito Que causa muerte Incluso hace un tiempo Creo que fue este año O el año pasado Murió compatriota mío Porque lo ejecutaron Por transportar droga a China Y su hija Quien es miembro De la comunidad LGBTI Tiene una novia Y afirma que Jackie Chan Cuando supo que ella era homosexual Decidió quitarle la herencia Y que ella incluso vive con su pareja En albergues Que no tiene absolutamente nada de dinero Que su padre no la quiere ni siquiera ver Porque dice que para él Es un deshonor tener una hija así Pero esta versión Pues obviamente es algo que ella dice Pero que yo no puedo confirmar Y nosotros podemos confirmar Solo ellos Saben cuál es la versión De las cosas Así que yo lo dejo Para que ustedes mismos Juzguen que piensan Si de verdad Él la desheredó Bueno, la desheredó Porque a su hijo A pesar de todo lo que pasó Lo ha incluido en actuación Y le ha brindado la mano Aunque ha sido muy mujeriego Y el hijo es fuera del matrimonio Pero bueno Supongo que en ese ambiente Es totalmente normal Aunque no quiere decir Que sea lo correcto ¿No? Su fortuna Está estimada en aproximadamente 400 millones de dólares Imagínense ustedes Con todo ese dinero Pero muy bien ganados Porque es una persona Que ha hecho absolutamente De todo en la vida Colecciona tacitas de té Le encantan los koalas Por eso podemos verlo En películas Que incluso usa ropa interior Con un koala Imagínense usted de hombre Con un koala Ahí acolchándole El cuchillo Y un flash Inventémonos una palabra Ahí como para Decir Entonces Y también lo hemos visto Pues con muchos koalas En las películas Hay una donde pelea Con unos manes altísimos Y ahí salen también los koalas Esa es muy graciosa También Y bueno En la actualidad Pues obviamente Como ya no está Con la misma capacidad De sus años dorados Como arte marcialista Y acrobata Pues ha hecho apariciones En películas Pero han sido Más alejadas De la acción Incluso con algunos Papeles dramáticos Y también en otras Que casi no aparece Como en la búsqueda De Jackie Chan No sé si lo han visto Muchacho que es muy fan De Jackie Chan Y le dicen Que va a estar en un sitio Y se va a Dexter Luego que no Que en otro templo Y él empieza a buscarlo Jackie Chan aparece Como dos o tres veces En la película Y no Bueno al inicio Hace unas coreografías De artes marciales Pero sale Es con Colgado Y cosas Así como ese Cine asiático Antiguo Donde los colgaban Y volaban Con espadas Katanas Hables Y todo eso Entonces Ahorita en la actualidad No Pero si está haciendo Papeles dramáticos Está produciendo Algunas de sus películas Han ganado Grandes premios Él ha ganado Grandes premios Él ha sido Esas personas Que ha hecho Escenas de acción Por ejemplo De explosiones De verdad Explotando Fábricas enteras Y no como hacen En la actualidad Con el chroma key O el green screen Que son efectos especiales Que salen De pronto Más económicos Aunque en esa época Eran más costosos Y él decía También pues Que se perdía Un poco La emoción De la escena Arriesgando Su propia vida Así que bueno Amigas y amigos Esta es una Pequeña reseña Que se alargó Un poquito más De lo que pensaba De Chang Kong Sank Conocido Como Jackie Chang ¿Qué opinan Sobre toda esta historia De este gran actor Arte marcialista Se los voy a leer Acrobata Oble de acción Coordinador Oble de acción Filantropo Empajador De la buena voluntad De la ONU Director Guionista Productor Director De voz chino Manager Y productor De artistas Y hasta Poliquitil No me traigo Están políticas Están metidos ¿Qué opinan Sobre eso? Déjenlo por favor En comentarios No olviden Dar clic al botón Que dice Suscribirse Clic a la campana Que está al lado Y activan en todas Para que les llegue Una notificación Totalmente gratis Cuando yo suba Un nuevo video Les espero en Facebook Como Mr. Andreu Para contenido exclusivo Muchas gracias Espero que el video Ha sido informativo Del agrado De todas Todos ustedes Mr. Andreu Hasta una próxima oportunidad DJ Cir En el beat Yeah Tanto pelea En verdad creías Que mi vida acabaría Con las balas En el pecho Que han desplazado La misma Pero estoy de frente Mirando siempre A la muerte ¿Sí? Miedo A enfrentarme a lo que viene Miedo